Al finalizar el 2018, en el mes de diciembre, hemos recibido por parte del Ministerio de Educación un FANI, un Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas, de 310.000 pesos. Esto ya se había pedido en la gestión anterior y bueno, tuvimos la suerte de que llega para poder concretar una obra muy necesaria, porque todos los problemas de humedad que tiene la planta alta de la institución, que coinciden con la casa habitación de la escuela, ocasionan en la planta baja una serie de inconvenientes de humedad también. Entonces comenzamos por este sector a hacer las refacciones necesarias. Hasta el momento se han sustituido los techos de chapa, que bueno, tenían una problemática también de filtraciones. Se cambiaron cuatro ventanas del ala sur de la casa habitación, por donde se filtraban el agua hacia las paredes de la casa y esto ocasionaba obviamente el problema de humedad. Y ahora, aparte de la etapa de albañilería, de poder hacer todo el revoque nuevamente dentro de estos ambientes de la casa habitación de la escuela, se va a hacer todo un trabajo de impermeabilización en la parte exterior. Como decíamos, en las escuelas se aprovecha enero y febrero para poder realizar estas obras. Ustedes saben que en el mes de enero las escuelas están cerradas por disposición ministerial. Hemos ocupado la primera semana de enero para poder concretar, finalizar algunos aspectos de la obra y seguiremos a partir del primero de febrero. ¿No se llega a terminar en este tiempo de vacaciones? No, porque bueno, las inclemencias del tiempo, la disponibilidad de la gente que tiene que ir a trabajar con los turnos, con otras personas que se van atrasando, hacen que uno por ahí tenga que ir postergando el tiempo exacto de realización. Porque ustedes saben que una vez que finaliza la obra, uno tiene que hacer una rendición bien exhaustiva de todo lo que ha invertido en este tiempo. Pensaba, es un establecimiento que tiene más de 140 años de vida y necesita las refacciones que estén a la altura de las circunstancias. Por ende, no se arregla con algunos pesitos pocos, sino que siempre son grandes cifras de dinero. Exactamente. Este dinero que, bueno, llega en esta etapa, seguramente no va a alcanzar para poder realizar todo lo que nosotros necesitamos en la planta baja. Porque en el sector de la Secretaría tenemos todo el techo, el cielo raso que sufrió sufrió las consecuencias. Tenemos pensado sustituirlo por placas de yeso en este sector. Hay un ventanal bastante grande que también queremos sustituir, porque los ventanales de la época tenían todos marcos de madera. Y bueno, ustedes saben que este material por ahí, si no tiene el mantenimiento adecuado, se pudre la madera y por ahí se pasan estas filtraciones. Y bueno, hay que sustituirlo. El techo de la dirección también, placas de yeso de la entrada, de la escuela, de algunos salones que también tienen filtraciones de agua. Bueno, todo un trabajo que no solamente se va a realizar con este aporte del Ministerio de Educación, sino que nosotros también tenemos una asociación cooperadora que durante el año realiza varios beneficios y además del aporte del FAE que realiza la comuna local, dinero que se utiliza obviamente para las obras de la institución. Queremos arrancar el 2019 en marzo con por lo menos la mayor cantidad de estos proyectos en marcha o terminados para recibir a los chicos en las mejores condiciones como debe ser en todas las instituciones educativas.